Pues muestro un gameplay del Call of Duty, Modern Warfare, Watcher, que no existen. Hola, buenas. Un frappé. El más grande. Nada más, chavales. Buenas tardes. Vale. Yo vengo mucho. Aquí mi familia me vio nacer. Bueno, hoy nos hemos juntado para grabar el primer capítulo de Speeding Lo Hace. Es una sección que hemos empezado nueva en la que vosotros hacéis una propuesta con el hashtag Speeding lo hace y Speeding lo hace. Y nos vamos a hacer. Así que aquí, en este bol, tenemos todas vuestras propuestas. Bueno, no todas, pero sí unas cuantas. Las vamos a convertir en bolas y luego las vamos a sacar aleatoriamente. ¿Por qué estamos en el parking de un Mercadona? Porque probablemente haya que comprar algunas cosas. Ya estamos por fin, aquí en el local Pensayo, con todo el condomio recién comprado para hacer los retos. ¡Pablo, coño! ¡Para ya! Así que lo dicho, ya tenemos todo el condomio listo y preparado para hacer los retos de Speeding lo hace. ¿Abraham? Si procedes a sacar una aleatoria, son bolitas. O sea que... Vale. Abre, enseña y lee. Speeding lo hace. Alimentando al aliado tenéis que cantar el himno del Betis todos menos Abraham. Ese tiene que dar palmas. ¡Abraham! ¡Abraham! Con N. Vamos a buscar el... ¿Cómo es el himno del Betis? Vamos a buscar el himno del Betis. Ya tengo la letra del himno del Betis. Abraham, por favor, da palmas. ¡Abraham! ¡Betis! Bueno, la verdad es que no tenemos ni idea de cómo es el himno del Betis, así que nos lo vamos a improvisar un poco. Fer tiene la letra en el móvil. Vamos a ello. Abraham, por favor. Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción. Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción. Estamos apiñados como balas de cañón. Estamos apiñados como balas de cañón. Y es que no hay quien pueda con esta afición. Y es que no hay quien pueda con esta afición. Y aunque último estuviera siempre te ven campeón. Y aunque último estuviera siempre te ven campeón. ¡Vamos todos! Betis, Betis. ¡Betis, Betis, Betis! Ahora Betis ahora no nos dejes de atacar ahora Betis porque el gol ya ha llegado Betis. Tienes que haceros una pizza que la masa de la cual sea cartón. Me encanta la pizza, pero no la pizza de canto. ¡Vamos a ello! ¡Y por favor! ¡Y por favor! No, no espérense. Adiós, Betis. No, no espérense. No, no espérense. Bueno, aquí he apagado ya. He hecho un... He hecho una... La verdad es que está bastante... He hecho algo. No está nada mal. Lo primero es la base de tomate, ¿vale? Por la masa del cartón. Creo que hacer feeding lo haces como la peor idea que hemos tenido desde que sacamos un visitio. Lo siguiente es echar en queso. Esparcimos con cariño. Lo siguiente es encender el horno, lo vamos a poner a tope. Ahora vamos a esperar a que se caliente. ¿Por qué te tocas? Pues a veces me lo planteo. ¿Qué tal, tu hermana? No tengo hermana. Ojalá lloviera café en el campo. Mientras esperamos a que el horno se caliente pensamos que podíamos condimentar un poco la pizza. Para darle un poco de sabor con hierbas provenzales. Y vamos a subir la apuesta al doble. ¿Os acordáis? Tú, el que has comentado lo de la pizza con masa de cartón. Vamos a subir la apuesta al doble y le vamos a poner a tu p*** pizza gominolas. ¿Vale? Le vamos a poner gominolas a la pizza. Mírame, mírame. ¿Quieres más gominolas? ¿Quieres más gominolas a la pizza? Es que se me ha quedado gominolas a la pizza. No tengo gominolas a la pizza. Oye, y Fai, gominolas es lo que querías, ¿no? Querías una pizza asquerosa grande. No he tenido que hacer. Vamos allá. Bueno, mientras esperamos a que la pizza se haga... Mira, queréis echarle un vistazo. Pizza. Bueno, está, está ya haciéndose. Huele, huele muy bien. Bueno, ahora Fer va a proceder a coger otro papel y a hacer otro reto. ¡Oh! Lo hace Furby y dice Tomarse un tazón de cereales miel pop con Coca-Cola de al menos dos cucharadas y como Fer no me responde nunca a las preguntas en los blogs, yo sí te respondo. Él se tomará tres. Yo te respondo. Tío, yo te respondo y lo sabes. Cada vez que te vas... Vamos a ello. Bueno, pues vamos a preparar los cereales con Coca-Cola y como lo vamos a llevar al siguiente nivel, le vamos a poner además sal porque alguien también nos había pedido que hiciéramos algo parecido, pero con sal. Así que para que comprobéis que es sal, Pablo, abre la boca. Es sal. No me gusta la Coca-Cola. Abrir por... Aquí. ¡Coño! ¡Oño! Bueno, un poquito más. ¿Alguien quiere hacer los dolores? No sé si sabéis el caso, pero es que no me gusta nada la Coca-Cola. No, mira, a mí tampoco. Cero. ¡Oh, qué asco, tío! Bueno, y como lo vamos a llevar al siguiente nivel, Furby, vamos a echarle sal. ¡Oh, su buena está, tío! ¿Dónde está lo de verdad? ¡Dios santo! ¡Sodio! Mira cómo espumea, tío. Mira cómo lloro. ¡Oh, tío! ¡Está vuelto negro! Mira, mira el color de esto, tío. ¡Tío, yo no puedo! ¡Oh, qué asco! ¡Oh! ¿Cómo está el sabor? Va a decir que está huelto. ¡Una mierda! Bien pops Coca-Cola. ¿Cómo va el sabor? Te queda otra, ¿eh? Te queda otra. ¡Viene el trenecito! ¡El avión! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sarcada, chaval! ¡Fua! ¿Quién va al siguiente? ¿Quién se va al siguiente? ¡Tú, tú eres el último! Ya, ya, tú eres el último. Abraham, tú y yo. ¡Piedra, papel, tijera! Vale, preparados. Tiene un juego limpio. Piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Sí, pero tú vas a poner igual. ¡Pers, eh! ¡Sanper! Vale, Abraham. ¡Come, come, come, come! ¡Toma, come, come, come! ¡Come, come, come, come! ¡Come, come, come, come! No lo vuelas, no lo vuelas. No lo vuelas, no lo vuelas. No lo vuelas por ti. Igual te mueres. Igual te mueres. ¡Come, come, come! Pues yo si es que ya aguanto mucho, porque habrá mejor. Es que cuando bebes con la cola, llevas como... ...te trocha de energía, pero con la que te encanta, es algo... Tengo miedo, yo tomo tres... ...te sal, tío. ¡Jajajajaja! ¡Al menos lo ojo! Vale, te quedo una cucharada, eh. Tengo que casi boquita... Tienes que tragar, cabrón, tío. Si no te la tragas al menos, aguantate en la boca diez segundos. ¿Vale? Vale, ¿listos? Vamos a contar, vamos a contar 10 segundos al menos, eh Si no, si no te la tragas 10 segundos al menos 1 2 3 10 ¡Probe! Ya vale, ¿te lo has tragado? Se toca, ¿no? Vamos a ver No bebo coca-cola desde que tengo como 9 años O sea que hace 11 años casi que no bebo coca-cola ¿En serio estás bebiendo coca-cola ahora, tío? ¿Pero cómo tienes coca-cola? Sí, 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 es alguna Bueno, vamos allá, ¿eh, chavales? ¿Te lo vas a tragar? Está dando arcadas, tío ¡Tío! ¡Yo ahí no bebo! ¡Pero si has duchado! ¡Yo ahí no bebo! ¡Lo has duchado! ¡Guau, qué asco! ¡No me hueles! ¡Guau, estoy llorando, tío! ¡Guau, estoy llorando, tío! No puedo verlo, tío No puedo verlo, tío No puedo verlo, tío No puedo verlo, tío ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Qué peta! ¡Esa cara, esa cara! Aguanta, esa cara, tío ¡Dios! ¡Dios! ¡Va a estallar! ¡Maldita sea, Joey! ¡Yo voy a comer! Vale, me piro ¡Grabá! ¡Santi, Santi, graba, coño! ¡Pues a mí me tocan tres! ¡Tres! 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 Bueno, como sabemos que Furky le tiene un poco de aprecio a Fer Vamos a echarle un poco más de sal antes de que llegue Bo, qué asco, tío ¡Eh, Fer! ¡No te vayas con el dedo del coche! ¡Ayuda! ¡Sacos de otro pao! ¡Échale más sal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa esta, ¿vale? ¡Eh, no, espérate! A mí me pasa lo mismo El vestido, hazlo bien, o sea, a tope He traído una cuchara especial de indonesia Efectivamente Es como si tuviera moho Vuelvo a repetir, odio la Coca-Cola Sí, yo también, no te jode Ah, pues, basta No, yo digo los cereales en forma de bonita Pero, a animarme un poco de miedo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cállame, chico puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Está bueno! ¡Las mamas de Abraham me gusta! ¿Eh? ¡Y se me murió! ¿Estás bien? Son mierda ¡Oh! ¡Vale, perechazo! ¡Escucha la vez que te quedan, hijo de puta! ¡Vale, hijo puta, cómetelo todo! ¿Lo pido? Eh, mira, está sufriendo, eh, lo que pasa es que es como una piedra por fuera Yo comí 16 años en el colegio Eso era verdadera Mirad las lágrimas Vale, 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 vale ¿Quieres saber cosas bonitas? Solo pienso en la pizza de Carlton que te vas a comer ahora ¡Hostia! ¡Mira, mira! Cagador Fer absoluto Aunque no haya ganador ahora sí, o sea Te lo escuchas Te lo escuchas de puta mierda Te lo escuchas de puta mierda La pizza ya está lista, él lleva un rato en el horno, ha estado reposando Debe haberse incluso enfriado un poquito Pero sigue lavándose la boca, tío ¿Pray for fair? ¿Si me acompañas? Vamos a morirnos ya del todo ¡Eso es una gominola! ¡Si! ¡Es lo que he dicho! ¡Es lo que he dicho! ¡Dios! No podía hacer mucha pizza Las cosas como son Qué maravilla, ¿no? Bueno, hora de... Cortar la pizza ¡Oh! ¡Pero tú eres tonto! ¿Quién te empieza dos veces en la misma piedra? Jorge Y mi perro, la psoe que está teniendo para con nosotros ¡Córtate! Tres Dos Bueno, mira Uno ¡Córtate! ¡Córtate! ¡És cero! ¡És cero! ¡Ah! ¡És cero! ¡Erra, un boludo! ¡Erra! ¡Córtate! ¡Las! 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 Bueno, esto lo hago por toda la gente que esté viendo este vídeo Campeón definitivo de hoy, Fer Se ha tomado las tres cucharadas Se las ha tragado las tres Furby Impresionante Yo Damos ya por terminado El capítulo de hoy Porque yo sinceramente No Espera, espera Dej Que A ver, a ver Ha sido la del himno La de la pizza La de los cereales ¿No queda otra? Sois cuatro Hostia Bueno, pues si queda una Si queda una, queda una, ¿no? Rompeos un huevo cada uno en la cabeza Exclamación, 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 exclamación No way No way Tío, no way Tengo una idea Ya que hoy nos lo hemos currado bastante Propongo que hagamos lo de los huevos Pero Que lo modifiquemos un poquito En vez de rompernos un huevo en la cabeza Y ya está Propongo Que cada uno tenga una oportunidad de tirar en plan Diana Bueno, ya tenemos los huevos Y hemos venido aquí al gran paredón verde Para tirarnos los huevos Vamos a pasar de la siguiente forma Cada uno va a tirar un huevo a quien le toque Y como lo vamos a decidir Es como lo hacíamos cuando teníamos diez años todos Cuando haces ¿Piecesito? Oh ¿Vale? ¿Quién gana? ¿Qué pasa? El que se quede solo Se salva Y cuando quede uno solo Es el que le tiramos primero Vale Vale ¡Joder! ¡Ahora van fuera! ¡Esto mola un huevo! ¡Ja, ja! ¡El pie es fuera! ¡Oh my God! ¡Esto es uno! ¡Pues me he quedado solo yo, chavales! ¡Bien! El primero en todo ¡Venga,еромetivos! ¡Que me tires Jorge! ¡Boooo! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Yadira! ¡Nada la ch plata! ¡ Exchange! Esta mierda Esta mierda ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Oh! Eres tan triste ¿Qué ves como tienes esto más puntual? ¡Aargh! 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 ¡Argh! A misa, 3, 2, 1 y a misa 3, 2 ¡Oh! ¡Hijo de puta, 3, 2, 1! ¡Qué espontáneo! 3, 2 1 ¡Hala, hala, hala! ¡Pero vamos a ver! ¡Lo mío es la pelota! ¡Hijo de puta! ¡Si no nos moví en un grito! Bueno, yo veré que más miedo tenía porque voy vestido de blanco y el resto no Pero soy el único que no se ha manchado nada Bueno, va vestido de blanco pero yo voy de negro Y voy por ahí con trozos amarillos Abraham tiene todo el brazo lleno de huevo El pelo, Pablo tiene en la frente Fer tiene el pelo también Mira esto por aquí, sus rizos Han amortiguado el golpe de la cascara ¡Cabrones! Así que espero que os haya gustado el primer capítulo De Feeding lo hace, mandad vuestras sugerencias Hashtag Feeding lo hace A nuestro Twitter, a nuestro Instagram A nuestro Facebook, donde sea, las vamos a ver Furby lo hace Y dentro de no mucho sacaremos el siguiente Además dentro de no mucho también haremos un preguntas y respuestas parte 2 Y dentro de no mucho de más Sacamos disco Así que estados atentos al Facebook de la banda Que es donde vais a encontrar toda la información Muchísimas gracias por ver este vídeo ¿Algo? No Hasta nunca ¿Has dicho disco? Furby voy a por ti